El Consejo Sectorial Naval cuenta con diferentes herramientas para cumplir con las metas trazadas. Una de las más importantes es el desarrollo del polo industrial naval, que busca mejorar la infraestructura y el espacio físico para potenciar el desarrollo y el crecimiento. Otro objetivo es promover la industria de embarcaciones deportivas. A su vez, la Asociación Cluster de la Industria Naval construirá tres megabarcazas para el transporte de madera entre fragmentos y conchillas para el proyecto Montes del Plata. En el año 2006, se inició una etapa auspiciosa para el sector de la industria naval uruguaya, llegando a facturaciones superiores a los 20 millones de dólares. Según datos del INE, en diciembre de 2008, la industria naval empleaba alrededor de 780 trabajadores. En julio de 2009, trabajaban 870 personas. Y en junio de 2010, son 950 trabajadores. La participación del valor agregado en el valor bruto de producción del sector ronda el 46%, frente a una media industrial de 27%. La participación de las remuneraciones en el valor agregado asciende al 48%, frente a una media de la industria metalúrgica de 33% y a una media para el total de la industria de 29%. Y nosotros, a partir de ahora, lo que queremos es dar una nueva vida a ese sector. Es que hoy existe un consejo sectorial de la industria naval que genera políticas para el desarrollo de toda la industria naval en Uruguay. A partir de ahí, se fueron generando posibilidades de cómo llevar esto adelante. Y la industria naval tiene varios beneficios. Tiene el beneficio de la mano de obra, también mano de obra calificada de forma intensiva. Tiene un beneficio a nivel de la intensidad y tecnológica que usa. Y tiene un beneficio a nivel de la gran demanda internacional que va a tener, sobre todo, la región del sur, de acá a 20 años. Nuestros estudios de mercado nos dicen que los barcos que circulan hoy en la región de diferentes banderas, no tienen un lugar, por ejemplo, donde reparar. A nivel internacional, la salida y la entrada de la hidrovía pasa por acá, por nuestras aguas. Brasil está con su industria naval totalmente colmada a partir de que se comienza a extraer petróleo en Brasil. Las condiciones en la región nos muestran que hay una demanda casi infinita, podríamos decir. Nosotros creemos que es importante que en Uruguay se instale un polo industrial naval con ciertas características para atraer nuevos inversores. Hoy por hoy no tenemos en Uruguay las instalaciones físicas necesarias y la tecnología necesaria como para ser competitivos en este sentido, para poder participar de todo ese inmenso mercado que se ha generado. Incluyendo un centro de capacitación y certificación naval, incluyendo distintos, una ampliación del astillero, ¿verdad? Para que nosotros podamos decirle al inversor extranjero que llega, que además de los beneficios fiscales que tiene el país, el país cuenta con un polo industrial en una zona para el cual si existe comercio o existen pedidos de demanda, nosotros podemos hacer un desarrollo de esa industria. La sede natural sería un parque industrial donde las diferentes empresas se instalen. El polo naval, que originariamente era una propiedad del Ministerio de Defensa, le fue dotada al clúster naval, son 85, 87 hectáreas, donde se irán instalando las empresas que así lo deseen, en un lugar, yo diría, de acuerdo a lo que hay en la costa uruguaya, óptimo para el desarrollo de esa industria. Está, digamos, detrás del cerro, de costado de Santa Catalina, de costado hacia la ciudad, y el compromiso del gobierno, del Ministerio de Industria, es que esté operativo en marzo del 2013. En los últimos seis años se han construido cuatro barcazas para el transporte de pasta de celulosa, dos barcazas para el transporte de combustibles, dos buques de apoyo de ultramar. Se están construyendo un empujador, un balizador, una lancha rápida en fibra de vidrio para los prácticos del puerto, y un mega yate en fibra de carbono. Recientemente se cerraron los contratos para la construcción de tres mega barcazas de carga general para el transporte de madera entre fraiventos y conchillas, para el proyecto de Montes del Plata a través de la empresa Galic Teotiferey. La tecnología que esto involucra es un salto cualitativo para la industria naval uruguaya. El total del valor de las barcazas de orilla los 15 millones de dólares, pero lo que hace a la industria requiere un ayornamiento de la capacidad técnica tanto empresarial como laboral, y para eso se están dictando, en este momento se empiezan a dictar los cursos de soldadura, de calderería, lo que permite que hoy hagan esto y mañana puedan hacer cualquier otro navío que se quiera realizar. Otra herramienta definida en el Plan de Desarrollo Sectorial Naval es la de promover la industria liviana, construyendo embarcaciones deportivas, de recreo y de turismo. La empresa Astillero Victoriano es un fiel reflejo del crecimiento del sector. Parece ser que la inversión dejó de ser un problema importante porque hay muchísimos interesados en invertir en Uruguay en la industria naval. Bueno, acá se fabrica todo lo que es el casco de fibra de vidrio, lo que es la tapicería, el armado, el ensamblado. Lo que no fabricamos acá es la parte de rajería y los parabrisas. Hemos tenido mucho éxito con esa embarcación, llevamos 87 lanchas fabricadas. El clúster y el Plan de Desarrollo impulsa a las empresas a desarrollarse en otras tecnologías, capacitar a personas, mejorar la calidad de los productos para poder competir en el mercado exterior. Esos son los desafíos para los cuales creo que el país tiene que estar preparado y para eso es que dentro del gabinete productivo el sector naval ha sido elegido como uno de los sectores estratégicos y el Estado, junto a los privados, van a realizar inversiones para que ese polo industrial se concrete en un plazo de dos a tres años. Acá no hablamos de exportar commodities, productos primarios, sino que hablamos de exportar productos con un alto valor agregado, con una fuerte especialización, que además es en última instancia toda una acumulación que al Uruguay le queda después de nosotros. Independiente de nosotros, al Uruguay le queda para que esto continúe.